y había gente que me decía eso es una decepción, ya verás que no funciona y me ha sorprendido increíblemente gente generante cuatro ventas, cinco ventas que no es muy normal para afiliados en otros sectores incluso que no su especialidad y que era la primera vez que lo hacían, o sea un poco ese voto de confianza de, mira lo que tú sepas de marketing si vas a hacer un webinar o un embudo muy sofisticado yo lo que sí que he ido aprendiendo con el paso de los años y ya son casi 25 haciendo estas cosas, que es que el marketing va totalmente de personas y cuando tú dices una técnica, pues un reto de Whatsapp o un webinar o un directo funciona mejor, funciona peor bueno, al final es emular el tratamiento de personas, es decir, yo no tengo que hacer un webinar porque tengo que hacer un webinar es decir, ¿cómo puedo yo mejorar los resultados de este lanzamiento? Bueno, pues si sé que la gente puede tener dudas o hay algo que no está claro, puedo darles la oportunidad de hacerme preguntas en vivo, entonces para eso voy a hacer un webinar, no porque tengo que seguir la fórmula que dice Russell Branson o dice Amy Porterfield y tengo que seguir esa fórmula diapositiva por diapositiva, eso a mí no me gusta entonces si yo hago un webinar o hago un grupo de Whatsapp o hago un reto o hago algo para impulsar una venta es porque considero que va a aportar algo extra a mi manera, o sea porque pienso que hay un grupo de gente que no quiere esperar al lanzamiento oficial o que quiere testar si esto funciona, entonces podemos hacer un pequeño reto para que vean si les gusta mi estilo de enseñanza o si les gusta cómo explico las cosas porque a lo mejor no me conocen entonces siempre empezar al revés, no decir, tengo que hacer un chat o tengo que hacer un webinar en vivo porque fulanito lo está haciendo porque he visto que no sé quién lo hace es al revés